Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Mi gente, mis seguidores, mis canasteros... A ver, estoy un poco desconectada porque tengo muchos dolores articulares con este tiempo. Yo lo paso muy mal porque tengo la artritis y lo estoy pasando, la verdad, mal. Bueno, voy a deciros lo que voy a hacer de comer, que lo voy a poner ahora mismo en la olla. Mirad, es un estofado de morcillo. Tengo ahí el morcillo, este. No es mucho porque, bueno, hay que hacer los taquitos y eso porque voy a hacerle patatas fritas, ¿vale? Entonces, el aceite de oliva, pimienta, perejil fresco, vinagre, el pimentón, cebolla, cuatro ajitos, tres hojas de laurel y la sal. No lleva más. Entonces, lo voy a hacer taquitos, voy a picar la cebolla, voy a pelar los ajos y todo va a la olla, a ver, porque lo voy a hacer en la olla rápida, ¿vale? En cuarenta minutos estará. Entonces, lo hago taquitos. He hecho la carne en la olla, he hecho la cebolla, he hecho los ajos, he hecho el laurel, he hecho el pimentón, ¿vale? Y luego le vamos a echar el vinagre, el aceite de oliva, la sal, la pimienta, el perejil fresco. Y nada más, se cierra la olla, no sé si echar un poquito de agua, porque como lo que más lleva es vinagre, o en este caso yo le echaré un poquito de caldo, del que tengo, que sabes que tengo y ya está. Vale. Bueno, mirad chicos, así ha quedado el estofado, ¿vale? Que he frito patatitas y se las he echado por encima las patatitas. Y de primero tenemos repollo, repollito rehogado con ajo, perejil, jamón serrano y huevo batido. Esa es la comidita de hoy. Venga.